con la información de que fueron suspendidos los trabajos de la fase 3 de la vacuna de Oxford. ¿Qué significa para toda la humanidad, para nosotros particularmente, porque también estábamos con este acuerdo de la producción en nuestro país? Y es una suspensión por un caso que ahora nos vas a explicar cómo sucedió, qué significa y qué significa para todo el desarrollo de esta vacuna. Bueno, es muy importante esto. Lo que sucedió con este caso es, fue difícil encontrar la información, que el paciente tuvo lo que clínicamente se llama una mielitis transversa, es decir, una afectación de la médula espinal que le trajo una alteración de su movilidad y de su sensibilidad. ¿Que se lo provocó la inoculación de la vacuna, Nelson? Exactamente. Lo que se ha encontrado es que esto lo provocó la inoculación de la vacuna y es una reacción adversa severa porque además no se sabe cómo va a evolucionar esto, si esta mielitis transversa se va a recuperar o no, ¿correcto? Así que esto habrá que verlo en el tiempo. Por eso se tomó esta decisión en Inglaterra. No es la primera vez que ocurren estos casos adversos en la fase 3. Muchas veces se suspende, se ve qué es lo que pasa con el paciente y después se continúa. Y esto además, Silvia, es una demostración de la importancia de la fase 3. Es decir, cuando apareció la vacuna rusa diciendo que no iba a haber fase 3, cosa que no es verdad, esto demuestra la importancia de esta fase, que es muy importante. Por supuesto, acá en Argentina prácticamente la gente del laboratorio no tenía información porque acá en Argentina no se está haciendo investigación. No, claro, va a ser el desarrollo posterior. Quiero decirlo. La fabricación. Exactamente, una vez que la vacuna está. Así que, exactamente, esto está suspendido. El caso ocurrió en el Reino Unido de Gran Bretaña. Es una, digamos, una reacción adversa importante, insisto, porque le produce a la persona una parálisis y una alteración trascendente que obliga a esta detención, a esta observación para ver cómo es la evolución y a esta revisión de aquellas personas que han recibido la vacuna. Quiero dar un dato. La vacuna de Oxford, en la fase 1, 1, 2, tuvo más o menos un 60% de efectos colaterales menores. Dolores musculares, dolores abdominales, fiebre y dolor de cabeza. Digamos que esas son cosas que revirtieron. Este caso, por supuesto, es una gravedad importante. Por eso obliga a esa suspensión. Gracias, Nelson.